Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy bien. Aquí venimos con el tercer gameplay de Call of Duty Ghost, perdona de lapsus. Un segundito, si me disculpan. Perfecto. Pues allá vamos con la tercera misión. Aquí vienen, marquen los camiones. ¿Dónde? A ver cómo es un muro por dentro. Mucho hierro. Vale, tengo que montar por aquí. Calle primero. Vale. Sigue llegando la puerta. Vuelen las manos, ¿está listo? ¡Otra, suena ya! ¡Otra, suena! ¡Otra, suena! ¡Otra, suena! ¡Vuelen las manos! ¡Vuelen las manos! ¡Suscríbete! 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 equipo donde estáis he perdido mi equipo señores vamos a avanzar pero el caso es que no veo mi equipo eso es lo que pasa por avanzar así a lo loco ya los he visto debe ser donde retienen a ajax compruébelo con el telefranco tirador el telefranco tirador atacaremos cuando dispare lo sigo vale ya por donde está tiene su rastro vamos no no yo 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 no voy voy ¡Gua! ¡Vámonos! ¡Llegarán respuestas en cualquier momento! ¡Gua! 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 Patrullas enemigas sobre una docena de equipos. No hay tiempo para eso. Más caras antiguas. Lancé gas bajo la puerta. ¡Gua! ¡Vamos! ¡Gua! 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 ¡Sófalo! Antes de que lo trasladen... ¡Gua! ¡Y el perro qué! Más caras de gas a todos, pero al perro que le ven. ¡Gua! 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 ¡Seguido! ¡Comivión! ¡Muño, cuidado! ¡Tacto a la pie! ¡Cúbranme! ¡Va por ello! ¡Vamos! ¡A la una! ¡Vale! ¡Pinway Park! ¡San Diego Tsunami! ¡Ya no andará lejos! ¡Vamos a arrancar la puerta! ¡Vamos a arrancar la puerta! ¡Ah, vale! ¡Que yo me voy con él! ¡Con este señor por aquí! ¡Vale! ¡En vez de abrir una puerta! ¡No vamos por acá! ¡Uf! ¡Qué susto, cabrón! ¡Ah, se nos quieren hacer emboscadas! ¡Tranquilo que tengo el arma preparadísima! Tenemos otra puerta, sin guardias Esperaremos a su señor Logan hace que seas avanzado en fin ¡Ya es lacrimógeno! ¡No! Vale, se hemos cargado a todos Pero no veo a nuestro boss Ayax Aquí está Ayax Más muerto que vivo Vamos, un poco más, Ayax A ver, a ver, chivo de Rork Nos tiene a todos identificados ¿Quién coño es Rork? No hay tiempo, chico Están llegando, hay que irse ¡Gigan, tráiganlo! ¡Nos vamos ya! Lo han hecho bien, pero tienen que volver a Los Ángeles ¡Ya vienen! ¡Retrocedan! ¡Jogan! ¡Ustedes de la fusil de prevención! ¡El telefranco, teador! ¡Más muerto que no son nuestro medio para salir! ¡Llegaremos al del otro extremo del campo! ¡Echa esa ametralladora! ¡Vía libre! ¡Vamos! ¡Móbranos! ¡Tenos fuego de cobertura! ¡Malísimo! ¿Que no quieren morir? Vale, por fin ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Esperamos! ¡Estamos bien! ¡Ahora vuelva a la casa! ¡Se va el transporte! ¡Rainy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora vuelva a la casa! ¡Eliminen las torretas! ¡Mando! ¡Aquí Viking! ¡Hemos conseguido un helicóptero enemigo y volvemos a la base desde el sur del muro! ¿Me recibe? ¡Es! ¡Toga! ¿Me escuchan? ¡Papá! ¡Tenemos una división entera de la aceleración avanzando sobre por Santa Monica! ¡Quieren que volver rápido! ¡Papá! 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 He visto a soldados recuperar a sus caídos Pero no como estos hombres Los Ghosts trataban a Ajax con una cierta reverencia Justo al contrario de cómo debió de morir Si lo mató ese tal Rork Se tomó su tiempo Y ahora estaba dando caza a los Ghosts La Federación nos atacaba Y nosotros íbamos a meternos de lleno en el caos Nuestro padre estaba en algún lugar En mitad de esa batalla Había que encontrarlo ¡Alto el fuego! ¡Son de los vuestros! ¡Bajen las armas! ¿Es viking? ¿En qué podemos ayudar? El mando necesita más hombres en el frente señores y señoras gracias por este tercer vídeo vamos a continuar con el cuarto